Importante, recuerden que todo lo que sucede en este video es mero roleplay y entretenimiento. El día de hoy entré a un mundo de Minecraft. ¿Por qué? Pues al parecer alguna persona había solicitado mi presencia. Me llegó un informe de que cierto creepypasta solicitó que yo me acercara a esta aldea, al mundo de Minecraft, que porque había algo importante que tenía que decirme. Empecé a acercarme a la aldea que me mencionaron anteriormente. Parecía una aldea común y corriente, aunque de verdad la casa que estaba aquí parecía como una especie de laboratorio. Esto no suele estar en las aldeas, me parecía algo bastante nuevo así que decidí entrar. Efectivamente, había dos científicos, científico de araña y otra científica de araña. Supuse que eran pareja. Vi que esto parecía como un cuarto de experimentos, ya que la ventana que estaba al lado de la puerta parecía como un lugar para observar lo que estaba pasando. Aunque no vi a ninguna araña, ni siquiera a ningún experimento. Pero la casa la verdad me daba unas vibras bastante, bastante raras de experimentos muy feos. Decidí salir de la casa, por mi seguridad y por conveniencia. Y me encuentro la primera pista de que esto va a salir muy mal. Paredes llenas de sangre. Así es. Bueno, no llenas, pero unas manchas sí que tenían. Un par por el pasillo y un par por la pared. Estaba, la verdad, muy manchado. Ni siquiera yo podía limpiar estas manchas de sangre. Y no solamente había sangre. Había casas de los aldeanos que no tenían absolutamente nada. Cama, cofre, ni siquiera puerta. Entonces, supuse que de verdad esto se iba a poner muy, pero muy feo. La verdad es que entre más me acercaba a estas partes de la aldea, más sangre había. Como si hubieran dejado un rastro para que yo fuera acercándome poco a poco. Entonces, fue lo que hice. Hasta que encontré estas cadenas. Cadenas colgadas de los techos de las casas. Que la verdad, wow. Esto significaba que aquí seguramente habían utilizado alguna especie de esclavos. O hubieran colgado gente. No tengo idea de lo que pasó aquí. Pero me daba mucho miedo. Aún así, seguí adelante. Y encontré esta máquina que parecía como una máquina de los años de la edad medieval. Literalmente. Que parecía una guillotina. No sé, era bastante extraña. Si no era una de estas armas, entonces seguramente era para tener a las personas ahí amarradas. Entonces, cuando seguía avanzando, me di cuenta que algunas manchas de sangre tenían incluso antorchas. Estas manchas de sangre se caracterizaban por estar pegadas a los árboles. Pero, ¿por qué tendrían antorchas? Seguramente querían llamar mi atención por algo. Decidí robarme una antorcha para yo seguir teniendo visión. Ya que yo no tenía ninguna antorcha conmigo. Entonces, cuando me doy cuenta, al fondo hay un cadáver. Un cadáver de esqueleto. Que decidí ignorar al principio, pues la verdad es que me daba mucho, mucho miedo. Pero, cuando me doy cuenta y mi cabeza reacciona de lo que realmente está ahí, obviamente me acerco a investigar. A ver qué es lo que está pasando. Me doy cuenta de que seguramente alguna persona estuvo aquí por jugar con la niña del aro. Así es, la niña del aro, chicos. Fue la mujer que me decidió traer aquí, la que me hizo venir y la que me hizo darme cuenta de que tenía dos cuerpos en mi inventario. Si se dan cuenta, tengo dos esqueletos en mi inventario. Así que esto me da mucho, mucho miedo. Quizá fui cómplice y no me di cuenta y por eso la niña del aro quiere que venga para ser su amigo. Yo no quiero ser amigo de alguien así. Aún así, con todo el miedo que me seguía, ya no podía echarme atrás. Estaba aquí e iba a acabar con este misterio. Hay un cofre de este lado. Supuse que a lo mejor era un cofre trampa, pero no había nadie alrededor. Lo abro y había un libro. Quiero ser tu amiga, era lo que decía. Entonces, la verdad es que un poco de escalofríos me entraron. Tanto que puse pausa sin querer en el videojuego. Seguí avanzando y la verdad es que en este punto yo ya quería correr. Volví hacia atrás porque yo ya no estaba listo para esto. Yo no quiero ser amiga de la niña del aro. Yo no quiero que este personaje creepypasta sea mi amigo ni tener ninguna relación con él. Pero, ¿hacia dónde iba? Estaba completamente perdido. Ahora que lo pienso, no recuerdo cómo llegué aquí. ¿Cómo fue que llegué a este pueblo? ¿De dónde vengo? Sé y recuerdo mi casa, mis amigos. Recuerdo a Ana, Bicho y mis cosas. Pero no recuerdo cómo fue que llegué aquí. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Por qué mis amigos no están conmigo si siempre me acompañan a todas las aventuras? Y lo peor de todo, ¿por qué tengo un cuerpo en mi inventario? Un esqueleto, literalmente. Esto fue lo que más me rompió la cabeza. Aún así, dije, bueno, hay que terminar esta misión. Hice zoom y al fondo vi a un Steve. Un Steve que parecía un Steve glitcheado. La verdad es que cuando me acerqué un poco más me di cuenta que no era un Steve glitcheado, sino que era un Steve animatrónico, construido artificialmente. Miren esas huecos entre su piel como de robot. Alguien tuvo que haber construido a este Steve. Empecé a pelear con él, no sabía qué tan fuerte era. Y de un par de golpes lo funé. Él no me hizo nada de daño, así que pues... Realmente me di cuenta de que era bastante, pero bastante débil. Me di cuenta también que al fondo estaba todo lleno de luz. La verdad es que esto sí me aterró bastante y decidí rodear la zona, no llegar directamente, para poder descubrir qué es lo que estaba pasando. Subí por esta especie de montaña y... Efectivamente, había mucha luz en ese hueco. Y no solamente luz. Había creepypastas. Estaba Crash de ese lado, que no es un creepypasta, pero ahí estaba, protegiendo esta especie de hueco. Había un personaje llamado Chucky, un granny y un cuerpo con una costilla de fuera. Esto sí, la verdad, me perturbó un poco más. Pues, a lo mejor, esto es lo que hace la niña del aro. Juega con las personas o los personajes tanto, que incluso la piel se les empieza a caer hasta que queden en los huesos, como el personaje que vimos anteriormente. Cuando intenté acercarme al hueco, el primero que salió el ataque fue Crash. Claramente empecé a pelear con él. De cada golpe que me daba, me daba lentitud. Y esta lentitud me impedía moverme con la libertad que yo quería. Aún así, no me rendí y empecé a pelear con él con todas mis fuerzas. Hasta que logré vencerlo. La verdad, no fue tan complicado como pensé, pues no me dejó tan bajo de vida. Lo que era molesto era que me daba lentitud. Aún así, con la granny, me acuerdo que con Manu, cuando hicimos este video, la golpeamos para que pudiera atacarme. Y eso fue lo que volví a hacer. Y efectivamente, cuando la volví a golpear... Bueno, más bien, cuando la golpeé, esta empezó a atacarme. Empecé a atacarla yo claramente, pero cuando vi que el cuerpo no desaparecía, me asusté bastante. Significaba que esta era uno de los tres guardianes que protegen a la niña del aro. Para los que no sepan, un creepypasta tiene tres guardianes. Estos guardianes, por más que los funes, una y otra vez, seguirán reviviendo una y otra vez. Esto no se acabará hasta que acabes con el creepypasta principal. Una vez que acabes con el creepypasta principal, entonces podrás funar a los sus guardias. Y entonces, como si nada hubiera pasado. Empecé a pelear con Chucky. Claramente, porque Chucky no creo que sea uno de los guardianes. Este más bien estaba aquí por conveniencia propia. Me di cuenta de que efectivamente era así, ya que su cuerpo sí desapareció. Le di una rosa a la niña del aro, que estaba aquí esperándome. Tenía juguetes y regalos preparados para jugar conmigo. Yo no quería jugar. Le di una rosa y cuando me preparaba para escapar, empezó a atacarme. Entonces, supuse y me di cuenta que ella sabía que yo sabía que no iba a jugar con ella. Cuando la funé, me di cuenta que su cuerpo no desaparecía. Entonces, este no era el creepypasta principal. Granny tampoco desapareció. Y había matado a los otros dos creepypastas que sí podían ser funados, como Crash y Chucky. Entonces, ninguno de los dos era el creepypasta principal. Al menos en esta historia. Volvió a reaparecer la niña del aro. Y lo que hice fue, mejor, alejarme poco a poco. Como si nada hubiera pasado. Espero les haya gustado esta pequeña historia. De lo que se me sucedió jugando Minecraft la noche anterior. Nos vemos en la próxima. Adiós.